mi gente nos encontramos con unos menores que van a volar chichigua van a volar chichigua mi gente y nosotros vamos a grabar eso ellos tenían una pequeña discusión se callaron porque yo prendí la cámara estaban como discutiendo como que quién es el mejor que sí o qué y quiero que van a aportar 50 pesos en ese guiso mi gente así que pónganse claro de una vez mi gente suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y vamos a ver qué pasa con este guiso me quite a lo que mi gente aquí tenemos los menores pero ustedes 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 no se recuerdan este canal es viejo loco, este canal tiene un mes sin subir videos yo lo encontré a ustedes discutiendo y como que quién jala más no me han aportado 50 pesos que dijeron hasta 200 yo apuesto que si él quiere que lo apuesto 200 era más, yo apuesto más vamos a aportarlo, porque yo estoy de boca, pero yo no estoy de boca, yo no estoy de boca yo lucho, yo tengo deboca ay 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 oj debe que te espere bueno mi gente el menor va a subir sushi de una vez vemos que tiene una media luna negra con roja la otra es una negra con azul vamos a ver qué es mi gente hey wei esta bien, como usted va a apostar porque no tiene le voy a dar 50 al que gane 50 pesos al que gane tiene que urarle hilo tienen que echarle hilo tienen que echarle hilo no le sean mucho échele una cantidad que no se quede en el plato entonces vamos allá vamos allá la fueron el trite versus villillo dos leyendas la leyenda de villillo esa azul ese buen manda tenemos hilo cero mi gente se y luego ya tú sabes que si lo una llama la de villillo les ofre yo malísimo loco la del trite le dio la culé le alejaré se va que se va a quedar la vaina lo que es que lo que a tu mensaje suscríbanse mi gente si quieres seguir viendo vídeo volando chichillo que la lluvia está picante picante como así que la lluvia está picante la lluvia está picante picante yo creo que la lluvia está mojada está lloviendo pileta y no notando tiempo hace par de vídeos ya ustedes no están jugando chichigua ni nada allá salió allá salió la del trite jalándole muy rápido las alentas rápido que le tienen que saber cómo manipular el chichigua así bueno mi gente estoy trabajando bajo bajo el sol no localizó bien la chichigua en este lugar pero aquí estamos mi gente enfoca enfoca ok la azul la de villillo la roja la del trite vamos allá vamos allá que mejor lo que ustedes quieran pero hagan algo que me voy a ganar que me cruzaron hilo no se muevan de los cuadros y viendo estoy viendo lo dije que cada cual se mantenga en su lugar hay que ganarse salieron 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 tienen de con quieren de cocota uno quieren de cocotar a uno hay tan al que me dan al que me se prepárense para correr que se vaya en banda le dio la culé pero está eso está activo a la mal maldad tienen que saber latín gola mi gente para salir se la vas acá la vas acá la sacó le quitó la culé le quitó la culé pero la cual está envolvida está envolvida la cola mi gente se la van a descocotar al villillo la roja está muy atrás y la villillo está muy adelante van a descocotar azul como el cual se ve en banda ambiente vamos a ver cuál llevar ayer en banda tan que no está en los cruzados mira hay mi madre se va a ir es una con mucho hilo se van a quemar con mucho hilo bueno puede salir el cuadro la ninguno no les tengo la que se te va se te va a los panty trata de la que tingüel o no de en panty no es la mente ya le dio la cule dale un tingolazo al un tingolazo que ya le dio la cule ya tiene mucho mucho minutos al que me muchos minutos al que me mi gente no pasa nada mi loco da vuelta y mi madre esos jalones jalones al que me mi gente están dando jalones al que me eso es muy peligroso a la renunque me porque cogen fuerza y se van en banda cualquiera se van a ir en en banda con pila de hilo se van a ir en banda con pila de hilo mi gente no mundo están aquí miremente al curso de la calle que este el cruce y allá está la chico ahí y ahí y ahí y ahí y vila azul con con negro que mata fea pues van a tener que moverse creo que pueden salirse a los cuadros salganse a los cuadros y porque para que para que se acomoden heavy se pueden mover se pueden mover en banda le llamaban el villillo allá está maife el oficial mi gente tirando más mezcla que un loco está progresando la leyenda villillo mi gente acaba de irse en banda en estos momentos triste que se siente a que más de una leyenda como como el villillo a y billillo duro lo que no se crea a tu ganador una foto yo creo que ustedes no son rivales para mí lamentablemente sin ofrender y la tuya que pasó ya vamos a hacer tus 50 pesos entonces ya que tú fuiste el ganador 50 pesos dominicanos se acaba se acaba de ganar el menor por ser un buen chichigüero para que ustedes vean mi gente que una chichigüe es un deporte PRIVITY